Sí, estás aquí en el canal de H. Vila, donde hoy te voy a contar la historia de mis maravillosas navidades cuando fui niña. ¿Por qué? Porque hoy yo estoy nominada al tag de la navidad. Me ha nominado mi amiga Mari Blox. Entonces, yo les contaré paso a paso, sin cansarlos, lo que fue mis navidades de niña. Sentémonos y vamos a contarles. Cuando yo era niña, yo nací en Cuba, en un pueblo llamado Niquero. Ese pueblo era muy pentoresco, un pueblo precioso, de playa, mar. Teníamos el mar ahí mismo arraudado de nuestras casas. Vivíamos en el mismo centro de un central azucarero. ¿Sabes? Entonces, ahí las navidades se convertían en unas maravillosas fiestas. Todo el mundo las celebraba. Pero eso fue en el año 60 y algo, 64, 63, porque a partir de ahí se fue echando el lo que era la... Entró otro sistema de gobierno y cambió todo. ¿Qué sucede? Que cuando eso sucedió, ya yo era... tendría como 8 o 9 años y ya no podía ser ya la niña que era. Ya yo pedía cosas y ya no las había. Entonces, las navidades fueron suspendidas al país. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros seguíamos siendo las personas que éramos católicas, seguíamos celebrándolas. Y entonces íbamos a la iglesia, nos llevaban a la iglesia. No teníamos ya ni un solo bolita de navidad, porque ya los años ya lo habían deteriorado. Y ya no había las tiendas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Simple y llanamente hacíamos con un ramo de una mata, la adornábamos con huevos. Sacábamos el huevito, dábamos la yema a nuestros padres para él cocinar, pero nosotros nos las ingeniamos, pintábamos aquel huevito y la poníamos en el arbolito. ¿Qué cosa era el arbolito? El arbolito era una rama de un árbol que la cortábamos y entonces la enrollábamos en algodón. Le poníamos, caballero, usamos la ingenuidad de nuestra edad y los deseos de saber. Pero las navidades en Cuba eran con los reyes magos. Recuerden que las navidades aquí en Estados Unidos son diferentes. Allá era, esperando los tres reyes magos. ¿Cómo era? Mechor, mechor, gaspar y marcasar. ¿Qué tú hacías en esa navidad? Ay, qué inocencia más bella. Cogíamos hierba, gras, cortábamos y se la poníamos en un platico para los camellos. Galletitas y leche para el rey que tú quisieras. Yo tenía elegido, mi rey era mechor. Entonces, de esa manera, cada persona tenía su rey de preferencia. Era el rey que nos gustaba. Entonces, le hacíamos cartas. Ay, qué diferencia a tantas cosas que yo les digo que la vida canta. ¿Por qué? Porque cada una navidad es otra. Entonces, esa es la diferencia de aquellas navidades, de aquellas, siempre quedó el recuerdo, porque eso nunca se olvida, eso no hay quien te lo quite. ¿Qué significan las navidades para mí? Bueno, pues es una manera de reunirte con la familia, de estar todos unidos, de celebrar, ir a la iglesia, ver el niño Jesús, el nacimiento del niño Jesús y todas esas cosas son muy lindas. Pero ha cambiado, todo ha cambiado mucho. En primera ya salimos de Cuba, vivimos acá a Estados Unidos y aquí ya no son los tres reyes magos. Y aquí llegamos aquí con nuestra hija y tenía tres añitos, dos añitos y medio cuando llegó. Y qué sucedió? Que entonces era el, estamos esperando a Santa Claus. Ya era Santa Claus. Y así, pues llevo ya muchos, muchos años en este país recibiendo a Santa Claus. Esas son las diferencias que hay entre la Cuba de ayer, donde yo nací, y el estado seguido de hoy, donde yo estoy. Ya llevo muchos años, llevo más años en el estado seguido que lo que pasé en Cuba. Así que estoy más adaptada ya a lo que es este ambiente de esperar a la Navidad. Aquí el 24, normalmente nos reunimos en una casa. Antes era en casa de los padres, de los, o sea, mi esposo tiene cuatro hermanos, son cuatro en total. Y entonces nos reunimos en cada vez en una casa. El 24 aquí, el 31 en la otra, el aniversario en otra, y así estamos en todas las casas. Pero ya nuestros hijos crecieron, tienen sus propias casas, y ahora hay otros que les toca. ¿Qué sucede? Que ahí donde nosotros vamos haciendo la Navidad. El 24 se toca a mí. Ahí en casa de mi hija, bueno pues, se compra todo. Antes lo hacíamos comprando el lechón crudo, y lo hacíamos en una púa. Metíamos igual que en Cuba, como en la púa, y ahí era todo el día. Pero la vida ha cambiado, las personas nos hemos ido poniendo mayores, las personas que se dedicaban a eso ya son muy mayores, y no, ya no pueden hacer eso. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues se está encargando el lechón, ya, según las personas que vayamos a estar, se llega y es más fácil de esa manera. Entonces, ¿qué les voy a contar? ¿Qué es lo que comemos nosotros el día de la Navidad? Les cuento. Esperen un momento que les contaré cómo celebramos completamente la Navidad. ¿Cómo les contaba? ¿De qué manera nosotros celebramos la Navidad aquí? ¿Cómo la celebramos? Diferente allá, porque yo allá recuerdo cuando yo era muy pequeñita, recuerdo porque yo les dije algo y quizás se pueda malinterpretar. Bueno, yo nací en el 53, el cambio de gobierno fue en el 59, y a partir de ahí, a los dos años de ahí, fue cuando todo cambió y ya no querían que nada se hiciera igual que antes. Ya no querían que hubiera Navidad, ya no querían que ustedes fueran a la iglesia, se prohibieron muchas cosas. Entonces, ese fue el cambio que hubo. Entonces, los 60 y pico, ya a partir de ahí, fue ya cuando ya no se volvió a celebrar. Pero siempre las personas lo hacían en su casa. Eso es lo que yo quería aclararles, que yo ya tendría más edad, como yo soy un pico, por eso les decía que ya yo pedía cosas y ya no las teníamos. Ya no podía porque ibas a la tienda y ya no teníamos nada. Ya tú, aquella cosa tan bella que tú ibas y mirabas en las vidrieras y pedías, ay, yo quiero esa muñeca, ay, yo quiero esta, y todo, y los patines y la bicicleta. Todas esas cosas se fue acabando. Ok, volvamos al... Eso queda atrás. Volvamos ahora al momento. ¿Cómo está el momento? Aquí, gracias a Dios y a este país tan maravilloso que nos acogió, aquí tenemos de todo. Tú trabajas y tienes todo lo que tú quieres. Aquí no cae el dinero de... Abre el agua. El agua y te sale el dinero. No, tienes que trabajarlo, pero tienes... Puedes tener un arbolito así. Puedes tener cosas bonitas para adornos. Todo diferente. Ya, eso es, que se lo saben ya. Porque ya lo han visto y ya vieron el otro video mío. Pero, ¿cuál es lo que estamos hablando? ¿De qué cosa es la Navidad? En el... La Navidad que dejé de atrás, dejé muchos sentimientos, muchos recuerdos, muchas cosas que ya no vuelven. Porque ya nadie está allí. Ya todos murieron. Entonces, aquí estoy con mi nueva familia, con mi nueva vida. Y entonces, ya aquí, esto es lo que celebramos. Entonces, pues, hay que seguir viviendo porque la vida continúa. Como yo siempre les digo, tienes que vivir el día a día para que seas una persona feliz. No te enfrasques en vivir en el pasado. No, porque ya el pasado, pasado es. Vive el presente que es el que estás viviendo. Entonces, yo lo único que puedo decirle a ustedes es que les deseo lo más lindo y más maravilloso para esta Navidad. Porque ahora viene el 24 que se va a celebrar. Se va a comer lechón. Se come de todo un poco. Porque como hay diferentes nacionalidades, pues, se va a comer de todo un poco. Después del 24, el 25, es cuando nosotros entregamos los regalos. Aquí vienen los niños que se les dejaban antes. Era el montón de regalos aquí. Yo por eso hago así, abierta la... Porque ya me quedó la costumbre de que aquí les era los regalos de uno allí y los regalos del otro acá. Los de mi hija aquí, los de mi yerno allá y los de mi esposo. Entonces, ya eso me quedó. Pero entonces, ¿cuándo es la cosa? Que el 25, al día siguiente de la comedera, el 24, ellos vienen el día de Christmas aquí a buscar los regalos. Me traen los regalos ellos y nosotros les entregamos los regalos. Ahí es donde nosotros hacemos el intercambio de regalos. Pero el 24, como tenemos mucha familia que nos reunimos, ahí se les entregan los regalos a los niños. Porque ahora hay otra generación. Ahora tenemos generación de dos mellicitas, sobrinitas y otra niñita que tiene tres añitos ahora. Y ya los otros están ya como mi nieto. Ya están espigando. Estamos de 13, 14, 15, 16, 17 hasta el 21 creo que hay. Así que nuestra familia ha crecido muchísimo. Los hijos de mi cuñada tuvieron niños. Las dos cuñadas han tenido hijos también. Y entonces eso es lo que tenemos. ¿Qué les puedo decir? Que ya ese es el 25. Después volvemos a celebrar el 31. El 31 nos reunimos en casa de otra de las muchachas. De uno de los hijos de mi cuñada. En su casa nos reunimos y allí esperamos el año. Ahí donde bailamos, dormimos, reímos, le pedimos a Dios. Un nuevo año de salud, de cosas lindas. Y eso es así como debe uno pasar lo que es la Navidad. En familia, porque es lo único que nos queda. Y las personas que ya no están entre nosotros, siempre las vamos a recordar. Siempre van a estar en nuestros corazones y ya no hay más remedio para eso. Pero bueno, aquí les dejo entonces con esta preciosa bolita, esfera, como le digan ustedes. Y ustedes saben, feliz Navidad para todos. Y entonces un próspero año nuevo, 2023, que el mundo se enderece completamente. Ya que lo tenemos boca abajo. Bueno, porque se vuelve a enderezar. Que haya mucha paz, mucho amor, mucha salud. Y saben que los quiero mucho. Y esta es H. Vila, desde mi corazón, para ustedes. Quiero que sepan que estoy aquí y siempre estaré con ustedes. Y les desearé, miren, besos para todos y mucho amor. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y aquí les voy a dar un pequeñito pasadito por aquí, para que ya despidamos en este precioso video. Pero antes de irme, yo voy a nominar, yo estaba supuesta a nominar 10 personas. Pero caballero, ya estamos muy cerca de la Navidad. No creo que vaya a dar tiempo. Pero yo de momento voy a nominar a Claudia, Claudia Castañeda, que se llama Belleza y mucho más. Vamos a nominar a Luz, Cocina, Guatemalteca. Voy a nominar a Nela, Blogs, Manualidades. Vamos a ver si ellas aceptan. Yo las voy a nominar así. No tengo idea si las quieras hacer. Pero de momento puedo nominar, si alguna más se cuya, pues, bienvenida sea. ¡Feliz año! ¡Los quiero! ¡Los adoro! ¡Chao! Y aquí ahora vamos a continuar mirando, ya para terminar esto. Esto, esto, que les voy a mostrar. Pero es que yo quiero que salga solamente, solamente aquí. Y aquí el arbolito. Solamente quiero que se vayan con esta imagen preciosa de mi Santa Claus. ¿Dónde está? Y ahí las dejo con el nacimiento del niño Jesús. ¡Feliz año para todos! ¡2023! ¡Los quiero! ¡Los adoro! ¡Y chao! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!